El programa de precios justos no es un programa que opere en el vacío, sino que opera en una economía que tiene un conjunto de restricciones. Dentro de esas restricciones, los programas de precios son acordados de manera voluntaria y libre por parte de las empresas. Nosotros en el gobierno creemos que el Estado, en situaciones como la actual, tiene cosas para decir y por eso entendemos que los programas de precios en el contexto de políticas macroeconómicas que busquen orden fiscal y acumulación de reservas, son una herramienta que permite trabajar sobre las expectativas de inflación, buscando orden en los precios, previsibilidad y evitando abusos, que muchas veces se generan en el arbitraje que procede por parte de la asimetría en el acceso a la información que tienen consumidores y productores en contextos de inflación moderada y alta.